El vocablo Chiloé derivaría de la palabra indígena Chilhué y el Chilhué sería derivado del Chellehué Hué significa lugar y los Chelles son estas gaviotas de cabeza negra que es cierto es la gaviota Cahuil que habita en gran número en las costas de Chiloé o sea, esta sería un lugar de gaviotas digamos hablando de una isla de las aves Bueno, las aves vienen siguiendo un patrón anual, estacional en eso consiste la migración en el fondo que toda una población de aves migra y que obedece simplemente a razones climáticas muchas veces el cambio estacional es muy fuerte allá en Alaska entonces ellas buscan mejores condiciones y en general estarían buscando condiciones tan buenas como el lugar donde nace y se vienen a humedales principalmente de acá del mar interior de Chilhué a alimentarse durante 6-7 meses que dura la estadía acá antes de regresar nuevamente a reproducirse Los zarapitos de pico recto tienen esta migración única que es una migración norte-sur y es hemisférica o sea, migran entre el hemisferio norte y el hemisferio sur Hay otras especies, por cierto, que migran en otras direcciones hay especies de aves que migran altitudinalmente entre invierno y verano y otras que hacen migraciones más cortas además de ahí, hay migraciones que son de sur a norte por ejemplo, de la zona austral a la zona central de Chile o Chilhué exclusivamente como el flamenco chileno y el chono chileno Los humedales son sitios tremendamente productivos que le aportan la cantidad de alimento suficiente para que las aves migratorias puedan cumplir con su recorrido eso en el fondo es la necesidad o sea, las aves migran a sectores que proveen de alimento pero a la vez de alimento suficiente para que ellas puedan recorrer estos miles de kilómetros que tienen que recorrer cada año o sea, estamos hablando de zarapitos de pico recto migran más de 30.000 kilómetros en un año una ida y una vuelta y esto necesita, por cierto, una cantidad de energía enorme El mundo cont recoge que es un miro pero necesitarse la humanidad la humanidad del mundo En general, un humedal acá en Chiloé se mantuvo siempre de una manera más o menos saludable, digamos, hasta que ya comenzó el crecimiento exacerbado de la industria en el borde costero y ahí se ha roto toda la dinámica de estos ecosistemas tan complejos que están aquí en el mar interior. Las amenazas son muchas que hay sobre estos sitios y lo que se espera es de que se genere algún tipo de manejo del borde costero que no existe para poder darle un espacio también a las aves. Podríamos explicar la importancia que tiene un ave para el humano desde el aspecto cultural hasta lo que le debe importar respecto a lo que es la mantención de una dinámica ecológica de este territorio, porque las aves conforman lo que es la cultura chilona. Lo bonito del Festival de Aves Migratorias es que es una instancia que reúne a la familia, a la comunidad, a los científicos, quizás, para bajar ese conocimiento a la gente que no tiene la posibilidad de acceder a él de una manera más entretenida, demostrando con actividades con los niños, salías al terreno, viendo aves, aprendiendo en el terreno, observando nuestro entorno y así poder aprender y transmitir para que la gente se pueda reencontrar con esa magia, valorarlo y cuidarlo. Música El pecho es muy lindo. Yo estaba muy penada si no venía porque me gusta mucho. O sea, analizar todo lo que se ve en nuestra naturaleza. Me encanta. Entonces, no solo vengo a ver de portillas, sino también vengo a ver los pájaros. Vengo a observar todo lo que puedo ver. Creo que cada vez hay más gente que está despertando a esta sensibilidad de conocer su territorio y en realidad es una reconexión. Entonces eso es lo bonito y yo creo que vamos en buen camino para poder lograr la masa crítica necesaria para cambiar el mundo en el que estamos viviendo actualmente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.